Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestro canal, Jovech, nuestro mundo, y hoy les voy a contar cómo conocer Río en tres días. Sí, la ciudad de Río de Janeiro es grande, entonces, ¿se puede conocer en tres días? Claro, hasta en un día. ¿Cuáles son las primeras cosas, dependiendo de cómo llegas, que puedes hacer? Llegar primero a las playas más famosas, que es esta, como Copacabana e Ipanema. Y si llegas en la tardecita y en la noche no sabes qué hacer, pues la piedra de sal es la mejor opción que puedes tomar en Google e ir para danzar samba. Aquí la piedra de sal es la típica música brasileña desde sus comienzos y comienzos en donde tú puedes divertirte y ver la cultura brasileña de cerca, claro, con mucha gente. Como es tan popular, se llena bastante y es una recomendación súper, súper dada para los turistas y también para la gente brasileña. Entonces, si te gusta de San Pagote, puedes ir ahí. Só que tienes que tener un poco de cuidado, porque ahí, como hay mucha gente, es una zona medio peligrosa, así. Tipo, no ahí dentro de la piedra del cielo, sino alrededor. Es un poco peligroso, pero llevar lo básico y tener mucho cuidado con el celular, como en todas las ciudades grandes que existen en el mundo. Te vas a divertir y aquí le voy a poner la música como se hace. ¡Ay, ay, ay, mi Dios! ¡Para que me sonhei! ¡Todo, todo sabe! ¡Quebre, mi acción! ¡Quebre! ¡Sabe, Cortella! ¡Quebre, mi acción! ¡Quebre, mi acción! ¡Quebre! ¡Quebre, mi acción! En donde por fuera la estructura es pesada y no se ve nada, nada. Pero la maravillosa arquitectura te permite que por dentro tú tengas toda esta visión de Dios y que por algo las iglesias son parariosas, son bien altas y todo, porque te lleva a la gracia y te lleva al acercamiento de Dios. Entonces, esta es una iglesia icónica en Río de Janeiro, que no te la puedes perder. Y si eres estudiante de arquitectura, mucho menos. O de ingeniería civil, porque esto es una obra de arte para los arquitectos e ingenieros civiles. Entonces, su particularidad es la parte interna y no externa. Todo esto queda localizado en la parte del centro del río y a gente quedó en el centro, porque yo quería tirar fotos y grabar para ustedes. Esta es mi tercera vez en el río y es uno de los puntos que yo lleve mi amigo a visitar. Aquí es el ingreso y vale mucho la pena porque después tú puedes ir al centro del río y ver muchos puntos turísticos. Todo lleva tiempo, gente. Aquí, en el centro del río, no es tan todo cerca, ¿no? O sea, Brasil está dividido por grandes avenidas, entonces queda un poquito lejos y depende de donde te hospedas. Si te hospedaste en Copacabana, te va a quedar lejos, pero puedes tener un metro que está cerca y te deja en los puntos cerca de los puntos turísticos del río de Janeiro. Y es eso, mi gente. Todo es una estructura muy bien feita, muy linda. Y los vitrales también son maravillosos que te dan ese acercamiento con Dios y la divinidad. Entonces, este es uno de los puntos turísticos que tienes que hacer en el río de Janeiro después de tu chuchaqui, claro. Y bueno, entonces, aquí nos quedamos unos 30 minutos. Es gratis, no cobran entrada. Y es muy bonito para que te acerques a Dios. Después caminamos alrededor y queríamos un cafecito en la cafetería más famosa de Río de Janeiro, en donde hacían los encuentros hasta los políticos. Pero miren, ¿sí ven a esa gente? Hasta ahí era la fila. Toda, toda esa fila, vean. Y fuimos bien temprano. Y había mucha fila, ya que es muy, es muy famoso esa cafetería. Hoy aquí, a Tela, oh. Había mucha fila, no valía la pena la espera. Entonces, nos fuimos para el siguiente punto turístico, que es en el centro cerca del puerto. Entonces, este es un museo. En donde estaba, ahí en el centro de Río, donde tú puedes entrar, conocer. Ah, el centro de Río tiene mucha historia, tiene mucho museo, tiene muchas cosas para conocer, turistas. Es muy legal y muy bacana. Ahí andamos por las calles del centro de Río. Así son los lugares, los cafés. No me acuerdo qué día era, porque este viaje lo realizamos en julio. Pero nos estaba lloviendo en la ciudad de Río. Sí, gente. Lo que no nos llovió en las otras partes turísticas, nos llovió en este. Y aquí nos sentamos un poquito a tener un almuerzo típico brasilero en este bar. Que estos son los almuerzos y el tipo de bar típico, típico. O sea, tú quieres comer comida típica, siéntate en estos lugares que te van a servir lo que es el plato típico. Allá en Brasil no hay sopas y segundo. Allá hay solo el segundo lo que tú quieras pedir. Este es un pescado frito, lo hacen así y te dan el frijol aparte, el feijón que le dicen. Entonces, gente, a gente fue experimentar un plato típico brasilero para mi amigo. El feijón nunca va a faltar, a gente sabe de eso. El frijol es el icono de Brasil. Y esta es la otra parte del centro. Andamos, esta iglesia es muy famosa. Nos pegamos un churrito para endulzarnos la vida. Ya que es muy chévere, la gente es muy amable. Y, ¿por qué no? Tener un dulcecillo para nuestro paseo. De ahí caminamos. Toda esa parte es segura, es tranquila. Hay policías ahí. Esa es la parte del puerto que les decía. Y aquí yo comiendo el churro. Bueno, toda esta zona es turística. Nos queríamos ir a unos lugares de los muros. Pero no alcanzamos. El tiempo en tres días es muy corto. Así que yo te recomiendo agarrar una bicicleta. Y aquí llegamos al Museo Duamaya. Esto también. Y a la ciudad de Río. Porque el estado es Río, pero también hay la ciudad. Bueno, y les voy a mostrar el museo de mañana por fuera. Nos vamos a quedar solo dos días aquí. Y ya nos vamos. Así que vamos a intentar disfrutar todo lo posible. Es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Río. También de la parte arquitectónica. Este Museo Duamaya está realizado por el arquitecto Oscar Niemeyer en su época. Él quería colocar su monumento y que se pueda ver todo a través de este museo. Y tiene una vista increíble. No llegamos a entrar ya que tú tienes que reservar con tiempo. Y hay días claves en los que hay menos gente. Sí, hay bastante gente. Ese día hubo mucho. Y como el tiempo es oro cuando tienes poco tiempo en tres días. Inclusive nos íbamos a quedar solo dos. Pero nos extendimos uno más. Porque cuando llegamos llovió todo el día y no pudimos salir. Entonces, este es uno de los museos más famosos en Brasil. Y es eso. Después nos fuimos a una caminata cerca del pan de azúcar. Sí, el pan de azúcar. A gente no fue al pan de azúcar porque no dio tiempo. Y a gente curtió. Esa es una playa bien legal. La playa vermelha que cuando hace sol es muy bonito. Y da mucha vontade de tomar baño allí. Entonces, por qué que a gente no fue al pan de azúcar? Si ustedes miran, el día no acompañó a gente. Tipo, todos los tres días que a gente ficou lá en el río, choveu, choveu, choveu. Entonces, por qué que a gente iba en un pan de azúcar si estaba así, 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 así. Y también mis amigos estaban muy cansados. Y eso es cuando viajamos con más gente. Entonces, decidimos ir. Hoy, ¿tú bien? Hoy a gente vio a hacer el paseo aquí con mis amigos de Urca. Es de Urca, ¿no? Sí, está corto. ¿Cómo? Está corto. Está corto. Ahí no quiere aparecer. Y es eso, porque no sé si ven aquí, les voy a mostrar. Esta es la playa en donde queda entre el pan de azúcar. Esta es la montaña y esta es otra. Donde es el teleférico del pan de azúcar. Esta es la playa vermelha. Y a unos pasos más está la trilla para subir la Urca y ver la piedra del pan de azúcar, que ya les voy a mostrar aquí más adelante. Y un camino muy tranquilo. Oh, no es trilla, no. Trilla es camino tipo de cascada y eso. Mi dedo. Y espero que les guste. Gente, hemos caminado horrores. Un ratito. Ay, mi Dios. Paso. Hemos caminado horrores con mis amigos y estamos aquí visitando los lugares de Río de Janeiro y haciendo la despedida de Brasil. Ya cuando salga, todas las ediciones van a ver. No se olviden de darle like, inscribirse al canal, también dar sugestiones, tanto en portugués como en español. Y... Ay, que pesadilla. Es eso, es eso, gente. Vamos conocer más lugares aquí del Brasil. Bueno, gente, a gente ficou a noche para ver. A noite, tipo, a gente queria olhar o pôr do sol porque é muito legal. A gente foi no ponto da Urca, onde todo mundo se junta, bebe uma cerveja e olha o pôr do sol. Mas não aconteceu por conta, né, da chuva. E é o nosso último dia. No terceiro dia saiu o sol, sim, gente. É desse jeito. A gente foi nos Arcos da Lápada. A gente estava muito próximo no centro, aí em um hotel hospedado. A gente foi, dessa vez, em um hotel, não foi um hostel. Porque a gente reservou faz tempo e era isso. Uma dica muito importante. Acorda cedo, durma cedo. Porque quando não tem muito tempo, você tem que acordar cedo para ir nos pontos turísticos, já que tem muitas pessoas, né? A gente acordou muito cedo e foi no Sarcos da Lapa, sim. E a gente foi no Cristo. A gente fez a trilha. Depois da trilha, a gente voltou de trilha. E é isso. Sempre tem gente. Sempre tem pessoas ali no Cristo. Sempre tem gente. E miren, tem muita gente. Não tem pouca, não. Tem muita. Porque é um ponto muito importante. E agora estamos baixando. Espero que lhes tenha gostado o vídeo. De como é o Cristo. E sempre está lleno. Não importa a temporada. Ahorita é invierno aqui em Rio, então é temporada abaixo. Mas igual está lleno. Hoje é um domingo. Não tem sol. Está um pouco nublado. Mas é isso. Espero que lhes goste. Não se esqueçam. Inscreva-se no canal. Dê um like. E comentem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Até mais. E as entradas. Não me lembro quando estavam as entradas. Mas, mirei a vista. É espetacular. E aqui está em uma das montanhas mais altas. Este é o parque Laje. A gente foi lá, desceu da trilha e chegou nesse ponto. É muito legal também. Tipo, é um café. Mas, sempre tem gente. Sempre tem muita gente. Rio de Janeiro, olvídate. Todos os pontos turísticos mais importantes. Sempre tem gente. Mas vale a pena ou não vale a pena visitar? Claro que vale a pena. Gente, chegamos no parque Laje. Para mostrar como é a parte interior. Aí, a gente terminou de fazer a trilha. Está um pouquinho acabado. E é isso. Então, vamos lá conhecer todo mundo junto. É bem legal. Agora eles reformaram. Colocaram lá uma cobertura e não sabe? Mas vamos ver. E depois vocês colocam em nos comentários que tal les parece. Está bem? Gente, depois de uma trilha, meus cabelos quedam um pouquinho, como se dizem, bagunzados. Se vai para Rio por primeira vez, por segunda vez, sempre vale a pena, créanme. Eu digo por experiência própria. Eu volví. Depois de três vezes que eu cheguei a Rio, eu volví a os mesmos pontos, porque me gusta, me encanta, me fascina. Mas me lembra a gente. Bom, para tomarte a foto, é este canal. É o parquecito. Aqui, naquela piscina. Tens que fazer a fila. Esta fila. Então, não nos vamos tomar nenhuma foto. Já tomamos assim, não vale a pena, porque não temos tempo. E é isso. Assim que se vêm aqui, tem que fazer fila. Assim é a vista quando te tomas uma foto. Mas, miren, a gente. Não. Miren, a gente seguia chegando e seguia fazendo fila. Por isso, levantem-se de tempo e vêm. Nós primeiro nos vimos ao Cristo e depois nos bajamos aqui. Então, sempre houve gente. Aí. Mas vale a pena conhecer Itaú. Dentro do lugar tem tipo um museu também. Olha aqui. O teto. É muito legal. E a gente apreciou um pouquinho das artes. Já todos falam mais português do que espanhol, né? E é isso, minha gente. Sempre, gente. Dê um like a este vídeo para seguir compartilhando com vocês muitas mais experiências de viajes. Aí, aí. E era nosso último dia. Então, nós quisimos aprovechar ao máximo vendo lugares turísticos aqui em Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é uma cidade e também é um estado. Então, o Rio de Janeiro, Rio-Ciudad. Essa é a capital do estado. Bom, nós fomos saindo e aprovechando tudo isto. Fomos a ver um pouquinho afuera e a recorrer. Este é o... Se não me equivoco. Este é o barro... Recreo, creo. Sí. E, bom. Nos movimos a outro ponto para seguir vendo os diferentes lugares. Já que, depois de estes pontos, também há pontos de la playa, mas ficam mais alejados. E já tínhamos que ir por nosso rumbo a São Paulo. Ajá. E, meus amigos, que eu vejo desde os 9 anos e marcaram minha personalidade por sempre. Aqui nos está a todos os famosos. E deve haver tantas historias super geniales. Estou tão feliz. Então, para quem não sabe, Globo é a grande companhia de televisão lá em Brasil. E depois fomos outra vez a outra samba na playa de Copacabana. E les vou poner as canções. E, bom, gente, chegou a hora de despedir-se com a escalera Celeron, a mais famosa, de Rio de Janeiro. Aqui nos levantamos tipo seis e meia de la mañana, desayunamos e de aí fuimos. Por isso é que não há gente. Não é que a gente nos dê espaço. Porque geralmente há muita gente. E não podes gravar sola e não podes tomarte sola e tens que fazer uma fila igual que os outros pontos. Aqui está o senhor. Todo isso é muito tempo. Aqui a gente acostuma a tomar caipirinha mientras espera a fila. E les agradeço por ver o vídeo até o final. Compartam, comentem tanto em português como em espanhol e a gente fala um adeus. Adeus, Rio. Adeus, Paseio. E a gente está indo para São Paulo com a sobremesa. Esto se dice sobremesa ao postre. Um mousse de maracuyá muito rico e nos vamos caminho a São Paulo. Así que, porfis, sigan nos vendo nos próximos vídeos. Tchau.